El mensaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 13 de San Lucas, se puede resumir de un modo muy completo. Toma simplemente esta frase, Todavía es tiempo de arrepentirse, todavía hay tiempo para conversión. Creo que cuando se formula esa frase, le estamos haciendo justicia al texto, porque estamos indicando por una parte la prisa, pero también estamos indicando la oportunidad. Y las dos cosas son importantes para el cristiano. Darse cuenta de la oportunidad, es darse cuenta de que nuestra fe está puesta en un Dios que es compasivo, un Dios que da oportunidades, un Dios que nos mira con ternura, y que no está buscando la manera de arruinarnos y destruirnos, sino la manera de levantarnos, curarnos y llevarnos a una verdadera plenitud. Así que, esa es una primera parte, hay una oportunidad. Pero por otro lado, hay prisa. Sentir la prisa, sentir que la oportunidad no es infinita. El anhelo de Dios por tu salvación es infinito. El anhelo que tu corazón tiene de Dios, aunque tú no lo sepas, es infinito. Pero la oportunidad no es infinita, hay un límite. Por eso la palabra, todavía hay tiempo de conversión, te está diciendo, existe la oportunidad, pero también te está diciendo, oye, apresúrate. Apresúrate. Ponte en camino. Da un paso. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Pues lo saben bien quienes tratan a personas que, por ejemplo, sufren de una adicción. El primer paso siempre es reconocer la necesidad. Mientras, por ejemplo, un alcohólico está diciendo, no, yo en realidad no tengo ese problema, otra gente sí, pero yo no. Una vez que otra, que me paso un poco. Mientras la persona esté en esa actitud, ahí no hay nada que hacer. La persona que dice, pues sí, yo he dicho algunas mentiras, pero ¿quién no dice mentiras? Uno no puede pasar por esta tierra sin decir mentiras. De manera que no tiene nada de extraño que yo diga mentiras y me parece que es normal que uno diga mentiras. Esa persona no se va a poner en camino. La persona que dice, pues sí, yo tengo una tendencia homosexual y por eso creo que lo que hay que hacer es conseguirse una pareja que me entienda. Ya llevo muchas parejas, pero no la he encontrado, entonces voy a buscar una pareja que me entienda. Esa persona no se pondrá en camino. Da un paso. Todavía hay tiempo. Y el paso que hay que dar es dejar de disculparse, dejar el cinismo, dejar de delegar responsabilidad, dejar la desesperación. Ya no hay nada que hacer. No, sí hay algo que se puede hacer. Deja la desesperación, deja el cinismo, deja de delegar responsabilidades y da el primer paso. Descubrirás que por un paso que tú das, el Señor tu Dios ha dado y sigue dando con todo amor miles y miles de pasos de ternura y compasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!